Y sí, este es un día de mi vida. Ella es Gabriela Clavijo de Padres Naturales de Barranca Bermeja. Es la productora de Film Minuto Camila, que ha participado en el Festival de Smart Film, quedando su trabajo seleccionado. Les quiero contar que nosotros hace un mes participamos en el Festival Internacional de Cine Smart Film y la buena noticia fue que quedamos seleccionados oficial. Este 17 de noviembre se va a hacer el lanzamiento de nuestra producción en Bogotá, en el Cinema Paraíso, en la Sala 4, a las 11 y media de la mañana. El film cuenta la vida de una campesina durante pandemia en la que la tecnología estuvo presente. Nuestro film minuto está en la categoría revolucionaria STIC, es una categoría de grabación vertical y quisimos contar a través de él la vida de una joven campesina, cómo fue todo al trascender en el tema de pandemia, tecnología, su trabajo en el diario vivir, sus estudios y todo el tema de ventas y demás, cómo la tecnología implementó todo ese proceso. Y se tituló Camila. Nosotros hicimos este proceso hace un mes, pensamos todo un concepto chévere que se pudiera contar en un minuto y adicionalmente que pues llamara la atención. En un mes preparamos todo, grabamos durante tres días y la postproducción pues fueron más o menos cinco días. De los 40 trabajos seleccionados de más de 700 presentados, serán 10 los premiados. Vamos a requerir también un proceso de votación que se va a abrir ese mismo 17 de noviembre y que va hasta el 18 de noviembre a las 11 y media de la mañana. Podrán entrar, ingresar a una plataforma y votar cada dos horas. Esta plataforma la vamos a compartir a través de nuestras redes sociales y obviamente a través del canal que hoy nos hace la entrevista.